Gracias, señor presidente. Yo quiero hablar hoy, o esta madrugada, en nombre de los estudiantes de Colombia que protestan en las calles por una causa más justa que la educación, que no puede haber otra. Y estos estudiantes vienen siendo literalmente masacrados por esta fuerza nefasta, a veces asesina, del ESMAD. A nosotros nos enorgullece el ESMAD, nos enorgullece como respetan unos protocolos internacionales, nos enorgullece como actúan para defender los derechos y las libertades de todos los colombianos. Hace el 8 de noviembre de 2001, falleció el estudiante de medicina de la Universidad Nacional, Carlos Giovanni Blanco, por un disparo de arma corta en el pecho, efectuado por un agente del ESMAD. De esta muerte a la de Dilan, y eso lo tiene que saber el país, ha habido 34 asesinatos del ESMAD. Mienten los que hablan de 34 muertos. Un muerto en el 2007, un muerto en el 2009, un muerto en el 2015, uno en el 2016, uno en el 2018 y lamentablemente dos este año. No en delincuentes, no en narcotraficantes, no en corruptos que se roban el erario, en estudiantes que se juegan la vida por escapar de las filas, precisamente de las fuerzas oscuras y de las delincuenciales que existen en Colombia. Solo quieren un mejor porvenir para ellos, para sus familias y para el país. Y esto los ha convertido en blanco de agresiones injustificadas en la mayoría de los casos y desproporcionadas. Pues, aparte de los 34 jóvenes que han perdido la vida a manos del ESMAD, 16, 16 han perdido un ojo durante revueltas en este gobierno, desde el 7 de agosto de 2018 a la fecha, contando uno de hace muy pocas horas, que se encuentra recluido en el hospital San Ignacio. Y otro hace tres días de la Universidad Nacional. Esto muestra a las claras que el ESMAD no está cumpliendo los protocolos de las Naciones Unidas ni de los derechos humanos. Y que ha sido nuestra fuerza pública y nuestros héroes del ESMAD los que han salido para garantizar los derechos de los marchantes y los no marchantes. Porque le están disparando con hoyo a la cara y a la cabeza a los estudiantes. Me parece que son cobardes. Disparenle a una persona que tenga armas. Tienen toda la legítima, la legitimidad del Estado para hacerlo. A los narcotraficantes que están acabando con este país. A las Bacrim, a las Águilas Negras. Pero porque a unos estudiantes que todo lo que están haciendo es protestando por más presupuesto para su educación. Por favor, señores militares, háganos honor a sus carreras. Sientan que estos jóvenes también podrían ser sus hijos. Ustedes también fueron jóvenes. Cumplan los protocolos de los derechos humanos. Es todo lo que se les pide.